¡Hola! Bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el despertar de la conciencia humana. Disculpad lo primero que durante este tiempo suba menos vídeos, pero de verdad que el trabajo no me permite hacer otra cosa. Mirad, desde el año 8000 a.C. hay referencias escritas, rupestres básicamente, sobre el uso de la miel por la especie humana. Recientemente se ha publicado una revisión en el British Medical Journal acerca de las propiedades terapéuticas de la miel en el tratamiento de la tos. Lo que yo vengo a contaros es que hay estudios, hay muchos estudios, yo he encontrado 14 claros, que describen las virtudes medicamentosas de la miel, siendo las más importantes las que tienen poder, claro, anti-infeccioso. Un poder muy marcado antibacteriano frente a las cherichia coli, frente a las salmonella tifi, frente al helicobacter pylori y frente al estafilococo dorado. Cuatro bacterias que producen patología en el ser humano. No hace falta consumir grandes cantidades de miel, sino que pequeñas dosis de miel ya son efectivas en la erradicación de estas bacterias, fundamentalmente en el tracto digestivo pero también a nivel respiratorio. El por qué es tan efectiva la miel, después de buscar, ver la estructura química de la miel, los componentes químicos de la miel, se sabe que es básicamente porque la miel es una sustancia ácida, porque las abejas, mientras recolectan el polen y fabrican la miel, depositan peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, en pequeñas cantidades en la miel, que luego son liberadas de forma eficaz, y porque la miel contiene una sustancia que se llama propóleo, que las abejas utilizan para proteger las celdillas donde ponen los huevos de infecciones por virus, bacterias y hongos. Así encontramos los motivos por los que la miel es tan eficaz. Es muy interesante el estudio que se acaba de publicar en el Metictis Medical Journal, los dejaré aquí el estudio en cuestión, en el que se ve que la eficacia de la miel en el tratamiento de la tos, de las vías respiratorias, tos vías respiratorias, situación actual, bueno, la eficacia de la miel es superior a la difenidramina y a los antihistamínicos utilizados de referencia. Bueno, pues simplemente comentaros que el consumo diario en pequeñas cantidades de miel es beneficioso para la salud, que solo hay que tener precaución en los bebés menores de un año, en los que no se utiliza miel, porque la miel a veces contiene pequeñas esporas del Clostridium botulinum y puede provocar el botulismo del lactante, cosa que no sucede ya en los niños mayores de 12 meses o en los adultos, que la miel debe ser consumida con moderación y conocimiento por los pacientes diabéticos, pero no necesariamente está prohibido su consumo. Habría que utilizar pequeñas cantidades, conocer cómo modifica su glucosa y saber adaptar el tratamiento y el ejercicio físico que realizan en el día a día, así como las unidades de carbohidratos que comen al día. Y quizá, bueno, por supuesto, tienen que evitar la miel las personas que tengan alergia a la miel o a los productos derivados de la colmena. Es el conocimiento de estas pequeñas sustancias que nos encontramos en la naturaleza, como la miel, como el ajo, como el tomillo, como el orégano, como la tila, la lavanda, o como los aceites esenciales numerosos que nos vamos a encontrar en la naturaleza, los que forman parte de nuestro botiquín alternativo, no necesariamente el botiquín de sustancias químicas o el botiquín de herramientas médicas. Espero que os sirva, espero que os aporte algo. Recordad que el consumo de miel moderado, porque siempre que sea lo bestia va a ser una fuente de azúcar innecesaria, pero el consumo de miel moderado es excelente para la salud y os deseo un dulce y melifluo día. ¡Feliz día a todos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!